Las plantas pueden encontrar agua, escalar rocas, crecer, reproducirse y prosperar. Y todo sin la carga emocional que llevamos los humanos. Definitivamente la vida sería más sencilla siendo planta. Incluso Platón creía que las emociones representaban un obstáculo para el pensamiento racional, pero al mismo tiempo escribió que todo aprendizaje tiene una base emocional. Entonces, ¿cuál es su verdadero papel y las emociones complejas tienen ventajas evolutivas? Este video fue propuesto por nuestro mecenas René Alberto Ortega Minacata y fue votado entre los que nos apoyan en Patreon y en YouTube. Su donativo mensual es importantísimo para nosotros y es lo que nos permite continuar con el canal. Tú también puedes ayudarnos haciendo clic en el botón unirse de nuestro canal o en patreon.com diagonal curiosamente. Lo primero sería definir qué son las emociones, pero hasta eso es complicado. En general se definen como reacciones espontáneas y complejas que se desencadenan por un estímulo. Se caracterizan porque involucran reacciones fisiológicas como sudoración, vacío en el estómago, enrojecimiento de la cara. Conductuales como las expresiones faciales, vocalizaciones y movimientos del cuerpo. Y son subjetivas. Por ejemplo, alguien que se casa puede estar entusiasmado, mientras que otro está nervioso. Las emociones producen patrones de sentimientos que caracterizan la personalidad y el temperamento de cada persona y se diferencian de los sentimientos porque estos últimos son las asociaciones mentales que surgen de las emociones. Aunque hay teorías que dicen que nuestras emociones son expresiones culturales aprendidas y podría haber algo de verdad en ello, en general las emociones son consideradas algo innato. Darwin observó que compartimos emociones con los animales e incluso tenemos en común algunas expresiones corporales y faciales con los primates. Posiblemente esto empezó con la visión binocular de los primates, porque, aunque es excelente para la coordinación mano-ojo, no es muy útil para divisar depredadores. Había que depender unos de otros para encontrar depredadores y las expresiones faciales se volvieron esenciales para la comunicación. Darwin postuló que relacionamos algunas emociones con las expresiones naturales que tiene nuestro cuerpo a ciertos estímulos. Por ejemplo, antes de un encuentro, el cuerpo se prepara incrementando la capacidad pulmonar, algo que relacionamos con el orgullo. O lo contrario, ante un ataque de alguien más poderoso, nos protegemos y ocultamos, algo que relacionamos con la vergüenza. Abrir mucho los ojos incrementa nuestro campo de visión, y lo hacemos cuando estamos bajo peligro o algo nos llama la atención. Así, cuando vemos a una persona abrir mucho los ojos, podemos interpretar sus emociones. Algo curioso es que estudios en culturas aisladas han mostrado que, aunque se comparten las expresiones faciales, la sorpresa y el miedo pueden llegar a confundirse. Es clarísimo que sí hay una relación profunda entre nuestras expresiones faciales y nuestras emociones. Incluso se ha visto que la expresión influye en la emoción. Alguien que se propone sonreír durante un evento se la pasará mejor que alguien con una expresión neutral. Algunas emociones tienen una utilidad muy clara, como la supervivencia o la reproducción. Por ejemplo, el miedo nos aleja de peligros y la atracción nos ayuda a procrear. Además, entender las emociones de otros animales y humanos nos permite saber si están enojados y hay que alejarnos o si desean nuestra compañía. Pero los seres humanos hemos hecho de las emociones un embrollo. A las seis emociones básicas que propuso Paul Ekman y que quizá te suenen mucho, alegría, asco, sorpresa, tristeza, enojo y miedo, hay que añadir todas las emociones que se producen al combinarlas entre ellas en diferentes proporciones e intensidades. Ekman agregó recientemente la apreciación estética, dolor empático y nostalgia. Pero también están los celos, la vergüenza, el orgullo, el resentimiento, el cariño, la compasión y decenas más. Por su parte, el psicólogo Robert Plotchik propuso otras emociones básicas y diseñó esta rueda para clasificarlas. Lo complejo no solo es el identificarlas, sino entenderlas. Por ejemplo, el miedo, que es una emoción básica, tiene dos vías, una rápida y una lenta. La rápida es antigua y lleva la información directamente del tálamo a la amígdala y desencadena una respuesta automática. La lenta evolucionó más recientemente y lleva la información del tálamo a áreas sensoriales de la corteza y a la corteza frontal y de ahí a la amígdala. Esta respuesta lenta nos da tiempo de evaluar el estímulo y reduce o magnifica el miedo. Pero las emociones complejas no tienen una vía así de definida. Aunque sí se pueden relacionar con ciertas zonas y en general se ha visto que, si bien las emociones complejas, como las básicas, se originan en áreas inferiores del cerebro, se relacionan con partes que evolucionaron más recientemente, como el neocórtex o la corteza frontal. Esto quiere decir que muchas de las respuestas emocionales están reguladas por áreas cognitivas de nuestro cerebro. Es curioso cómo desarrollamos las emociones complejas al crecer. Durante el primer año de vida mostramos emociones básicas como miedo, tristeza y felicidad. Luego, enojo, disgusto y sorpresa. Pero para desarrollar emociones complejas se necesita el desarrollo de la autorreflexión y autoevaluación. Por eso es hasta después de los 12 meses y casi al mismo tiempo que nos empezamos a reconocer en un espejo que empezamos a reconocer las emociones de los otros y experimentamos emociones más complejas, como los celos, la gratitud, la vergüenza o el orgullo. ¿Y para qué sirven? Seguramente seríamos más felices con sólo un par de emociones. Además, la mayoría de las emociones complejas no tienen una expresión facial específica y no es tan fácil identificarlas en los demás. Las emociones básicas como el miedo o la felicidad eran más que suficientes para sobrevivir. Pero algunos autores sugieren que, conforme las sociedades se volvieron más complejas, las emociones evolucionaron para resolver una amplia gama de problemas complejos como las jerarquías, la consumación sexual, la reputación, los castigos morales, la crianza de los hijos y el altruismo. Un ejemplo de ello es el amor. Porque, a pesar de que diferentes culturas lo demuestran de formas diferentes, su función es la misma. Comprometer a los individuos a una cooperación a largo plazo. Algo muy importante tomando en cuenta lo frágiles que son los bebés y lo lento que es su desarrollo. Las emociones complejas permiten la existencia de la moral y de las normas sociales que nos permiten vivir en grandes sociedades. Por otro lado, si consideramos que el fin más básico de cualquier especie es su preservación, la forma más exitosa de lograrlo es con un sistema que se preocupe mucho por sobrevivir. Capaz de aprender del pasado, actuar rápidamente ante las amenazas presentes e imaginar el futuro. Solemos pensar que el desarrollo cognitivo fue lo que nos permitió llegar hasta donde estamos hoy en día. Pero se nos olvida que el desarrollo de las emociones contribuyó mucho en la conciencia que tenemos de nuestra propia vida y supervivencia. Así como la cognición y las emociones se desarrollaron a la par, el lenguaje también contribuyó a la evolución de las emociones. Ya no sólo éramos capaces de preocuparnos, sino de comunicar nuestras preocupaciones y experiencias a los demás. Las emociones tienen un papel fundamental en nuestra percepción, forma de pensar, toma de decisiones y comportamiento social. Surgieron como un producto de nuestro desarrollo, del entorno y de las interacciones sociales. Y aunque en ocasiones nuestras emociones nos abruman tanto que ni nosotros mismos nos entendemos, eso es una prueba de que lo que estamos experimentando es retador, enigmático y desconcertante. Y nuestras emociones complejas nos permiten navegar lo que estamos viviendo. ¡Curiosamente! Le mandamos un emotivo saludo a todos los mecenas que hacen que curiosamente sea posible. Especialmente a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!